Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar Este juego Sobrevivir Sobrevivir al eterno No, porque no lo vamos a hacer Bueno, pues por radio especial 300 subs Porque Y porque vamos a hacer esto, bueno pues Tendremos, bueno tendré que aguantar 30 minutos 2 Porque 30 minutos, bueno pues 30 por 10 Y poses 300 en dos Pero si podemos aguantar 300 minutos, poses estaría perfecto Perfecto Perfecto, muy perfecto Entonces vamos Vamos a ir por la Por la Raibun Raibun después vamos por la Metralleta, después Vamos por una metralleta que me gusta Entonces Bueno, vamos Por eso A ver Vamos por acá Pa, 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 pa Vamos por aquí Mientras que Mientras aprovechamos que todos Ok Pues han estado Tranquilos Tranquilos Ahí se vienen los salvajes Me tocó traer un arma Pero bueno Bueno, o sea, me refiero a que me tocó un arma basura Porque las copetas Me traen la basura Y me morí Me salvé, gente El poder del guión quiere que esté vivo Y tú muérete, maldito slime Me muero, tío Y hostia Como si fuera español Mueren, hijos del diablo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estoy bastante fan de las creepypastas Que se me trabó, se me trabó esto Porque hay un día cuando se me traba eso Después me quedó explorado No sé por qué Porque es algo de mi sed No sé Estoy bastante fan de las creepypastas Yo sé muy fan de... No sé.... Estoy hablando, porque estoy concentrado En ponerlo o no perderte Intentando subir esos... Esos... Esos 30 minutos voy a poner música, espero que me salten con P-Ride, que no sé si la música que voy a poner, o no sé, ni siquiera si sé que se, si se va... Bueno, no sé si se está escuchando, pero esperamos que no... Siiii... No sé si se está escuchando, pero esperamos que no... Perdón si no hablo, es que estoy concentrado un poco, no voy a hablar... ¿Verdad? 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 No espero que vean los 30 minutos, pero me haré feliz que lo queden completas, porque después lo estoy haciendo por ustedes, por los 300 subs, me haré bastante feliz. No me espero que lleguen por lo menos a los 5 minutos, o sea a esta parte. Bueno, por lo menos lleguen a los 10 minutos, me parecemos que no, me resten por mi gente. Los enemigos de este video, los monstruos estos, el copyright y el maldito lab. Esos son mis contras de este video, mis enemigos. No, yo me estoy arriesgando por el tremendo. Let's go. ¿Por qué dije Let's go? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Aunque creo que el copyright solo no te borra el video Si no creo que solo te quita el dinero que recibas Pero cuando ya no recibo dinero pues Pues que bueno creo que ese es algo Let's go gente Vamos a regresar de canción hasta que Pues que inicie la ronda Y que menso estoy perdiendo el tiempo Pues bien de modo perdimos la pistola Ahí vamos a poner la cancioncita Es que la cancion me da poder gente La cancion me da poder Me da poder Vamos a dejar que se junten Ahí está Slender Ahora que están todos juntitos salimos de la habitación Espero que nos esté escuchando el comercial Ahora si Uff Automáticamente me volvió el doble poderoso Mi gente se me están acabando las balas Todo está en mi contra Muérvulo Muérvulo Madre mía 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 ¡Gracias! No no no... ¡Kabum! 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 Me arriesgo No, no, ya perdí tiempo Mi gente, casi me muero Están por mí Para que yo gane esto No, es que estoy haciendo tiempo Pero no los puedo matar Porque está difícil Está difícil, está difícil En promedio que la ronda dura 5 minutos Ya llevamos 6 minutos en esta ronda Vamos a hacer la rayon Vamos a hacer puramente esta Ahí está. Ya vamos a hacer algo de trampa con lo que de un monstruo lo vamos a dejar vivo y me voy a comprar cositas porque si no va a quedar muy dificil, muy dificil que gane, pero no vamos a contar el tiempo, entonces digamos que si me tardo 2 minutos, no es cierto, recortamos 2 minutos, entonces si sobreo 30 minutos, entonces realmente sobreviví, vi 28 minutos, a lo mejor no, aquí te vamos a decir, porque esto es un tipo, te tardaste un segundo y no lo contaste, entonces solo sobreviviste 29 minutos con 59 segundos. Bueno ya, pues nos vamos a hacer algo de trampa, se la traigo, y aún aparecen, parece fácil, pero las veces que he intentado este video en un solo día, osea este, ya lo he intentado 7 veces, y bueno pues obviamente que lo he estado practicando, he practicado todo lo que voy a decir, y se me cerro el juego, no más espero que no sea una gran molestia para lo que están viendo, tremenda la cosa, nos quedamos en el minuto 14, vamos a tener que restaurar, mi modo, dos veces que ya se me cierra el juego, en otro intento que hice se me cerro el juego, ok, reunar, ok, vamos a restaurar entonces un minuto, que me cargue, que me cerro el juego, ok, ya, ok, ya, ok, ya, la raigun se me quedó muy mal, vamos a hacer a lo que se haga en bola ¿Ya son los únicos que quedan? Al parecer sí Ok Sucio, alguien ¿Qué me anda lanzando cochinadas? Eh No, no No se me pongan videos automáticamente YouTube malo Ya No lo vamos a usar Porque vamos a dejar a Granny Primero vamos a Ayer por balas de Arraigo Ok, nos quedamos en el minuto 16 En el minuto 16 Ok Le quitamos un minuto Perdón gente Si estoy haciendo Esta trampita Pero No va a ser muy complicado Que lo haga Espero que lo entienda Y si no lo entienden Pues Pues ni modo Hasta si yo vería Que un youtuber haría eso Le diría tramposo Pero ya intenté muchas veces Esta entonces Bueno Como soy un flojo Pues eso Vamos a mejorar Solo Esta Y también Esta Vamos a poner Un minuto de pausa A ver Ok Y vamos a echar Las únicas armas Que vamos a mejorar Por ahora Ahí está Granny Es mucha molestia No sé si me alcanza el dinero Para todo lo que quiera Para lo que necesito sobrevivir Pero vamos a ver Si me da el dinero Para lo que quiera Porque si no La cosa se coja No lo complican Gente Ok Vamos por acá Compramos Esto Creo que se me puede alcanzar Tengo fe Uy 3000 de money Me costó No puede ser Gente Estoy gastando un dineral Un chorro de puntos Vamos Acá voy a tener cuidado Voy a tener cuidado 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 Ok Vamos Compramos Esto Es una de las cosas El dinero Me sobró y todo No sé dónde Saldrá Granny Pero donde esté Pues aquí Que se cuide Ok Vamos a ver A subir No era Vamos a dejar Que se caiga Ay Ay maldita Ok Vamos a subir Rápido Porque si no Van a empezar A salir Los cochinos Estos Que susto Dios Me dio un infarto Bueno Resoramos Tres minutos Pues Bueno Digamos que Siete Siete minutos Siete minutos O sea O sea Cinco minutos De estos Dos O seis minutos De lo que hicimos De lo que Compré Todo lo que Bueno Casi Todo lo que Quise Porque me faltó Una cosita Pero me dio Ese bendito Susto Que viaje Espero que no se me Voy a cerrar el juego Porque si es algo Molesto Yo creo que puede Salvar la partida Me concentré Un poco Dios Que bueno Que no eras Lenderman Madre mía Gente Uff 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 Mi gente Salvamos Partida Madre mía Uff No eran todos Hijos del diablo No eran todos hijos del diablo Vamos a dar vueltas Como loca ¿Qué me dio? Todo bien Gente Ok Se pueden Los 30 minutos No Momentablemente Esta es tremenda basura Creo que esta cosa Se va a funcionar Cuando hay personas Esta platea Proteja Mi cosa es así Tremenda la cosa Gente Vamos a regresar A la musiquita Bendito Dios Que por favor No tenga copyright Aquí tienes Por ser Mucho En En Naster De este video Tremendo Fototrupo 3000 Las cosas de la vida Gente Las cosas de la vida Las cosas De la bendita vida Del demonio No Que se me esta poniendo Este video Ahí esta Ahí esta Se complicaron las cosas Y con todo eso No podemos hacer esto Compramos Compramos Por que se me pasa Ay dios Me estan temblando Los brazos Pero yo ganare Aunque todo es en mi contra Yo ganare Cochino Me dejaste Bien ciego Cochino Cochino Por que me lanzaste Tu cosa negra Esta En toda la cara Para Papapapapa Papapapa 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 I cesee Por que se me De la alcantarilla Miren gente Sigo vivo Bueno Lamentablemente Es que Cuando subire El video En la primera parte Sabran que Pues lo logre Bueno No tengo nada que hablar Entonces Vamos a patrocinar A Mi canal secundario Si no saben Que tengo un canal secundario Pues si tengo Uno Aunque no Creo que ya nadie Piense en este minuto Los que están Bueno Que bueno Madre mia Will La esquivada Del año La esquivada Del año Mi gente La esquivada Del año Si mi gente La esquivada Del año No Saldito 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 Ah, que hablando de mi canal secundario, tengo un canal secundario. Valiaron queso. Maldito cochino, cochino, marrano, cochino, marrano, cochino, marrano, cochino, marrano. Disparo al aire. Tremendo, no le di ninguna vaga. ¡Cállese! Se me fue el insta-kini, gente. Pasó el arraigo. Subo porque ya estaba me ha funcionado bien. Tremendo el video, yo solo asaltando y todo eso. Creo que sí podré sobrevivir infinitamente. No soy tan viciado. Y yo con las 50 rondas ahí. Me hizo... Tremenda la hitbox de este mijo. Creo que ya vamos a colar el arraigo. Creo que ya no se lo ha cambiado. Ok. Ya le cambiamos. Ok. Pasillito, mi gente. Sigo vivo. Ya ha llegado a los 30 minutos, pero como dije, le recortamos en 7 minutos. 7 minutos. Ya se me están acabando las olas del arma. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cabum, mi gente! ¡Cabum, cabum! ¡Como lo hacen los musulmanes!